El otro día participé en el evento colores en Minecraft de SprintMC El cual consistía en 6 minijuegos donde se iban eliminando gente hasta que solo quedara una sola persona en pie Que ganaría 500 dólares ¿Ganaré el evento? Pues en este video lo averiguarás Primer... Mini... Juego Como pueden ver el primer minijuego se va a tratar nada más ni nada menos que en una pista de baile Una vez que arranque el juego van a aparecer en sus inventarios unos bloques Y el bloque que aparezca van a tener 4 segundos antes de llegar a ese bloque Si no llegan a ese bloque se van a caer y se van a morir En resumen, nos dan un bloque aleatoriamente y tenemos que ir a ese color Bueno, ahí va el primero En este intento pasó algo curioso Ya que tocó verde y varios participantes se fueron al verde oscuro Quedando así eliminados Lo peor es que el incidente del color verde volvió a ocurrir en la última ronda Guarda con qué color de verde va a cometer el mismo ¡Noooo! ¡Noooo! En total fueron 5 rondas donde se eliminaron 33 participantes El siguiente minijuego es un parkour donde tendremos checkpoint cada tanto Y el color simboliza la dificultad del mismo Acá decidí esperar ya que quería que la gente apurada se fuera cayendo y que no me estorbaran Luego me di cuenta que si caes volvés a respawnear Como había demasiada gente tuve que ir intercalando la tercera y primera persona para poder avanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Fabuloso! Checkpoint ¡Ay, ay, ay! Acá ya hay que tener más cuidado Ya que Spring puede activar diferentes trampas que nos perjudicarán en nuestro recorrido Este tipo de saltos con escaleras son mi talón de Aquiles Menos mal que ese día andaba con mis sentidos al 100% y no me costó demasiado trabajo ¡Uis! Eso estuvo cerca ¡Adiós, Conter! Lo bueno es que Spring se estaba centrando en tirar a los que iban muy adelante o a sus amigos Y eso me da bastante ventaja Y... ¡Está acá! ¡Uuuh! ¡Te caes, Tesadone! Último checkpoint No me pregunten por qué no me está afectando porque no lo sé Ese fue un gran error En esta parte del parkour hay saltos que requieren que los hagas corriendo sin detenerte a analizar nada ¡Bare! ¡Bare! Boah No 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 Siendo sincero, pensé que me caía. Acá viene la parte más estresante de todo el parkour. No solo porque si me caigo perderé mucho tiempo, sino que tendré que volver a hacer todo eso otra vez. Acá se pueden llegar a escuchar mis suspiros de nervios. En el video no se nota, pero me estaba temblando bastante la mano. En esta parte escuché a Sprint decir... Bueno, se ve que los de Staff no quieren que pasen estos. ¡Uh, está Shadune! Ok, me voy a esconder. Me voy a esconder y voy a esperar que pase Shadune para activarlo. Así que dejé que Shadune me adelantara, activando la trampa y pudiendo pasar. Y por fin, el último salto al agua. Y para sorpresa mía, llegué tercero. Yo no me puedo creer que empezando tarde logré llegar tercero. En este minijuego solo se clasificaban los 100 primeros jugadores que llegaran a la meta. Dejando así a 70 descalificados. Antes de mostrar el tercer minijuego y mi trágico error. Suscríbanse y dejen un like. El siguiente minijuego consta de elegir un color de entre 4. Y aleatoriamente eliminarán un color descalificando a los jugadores que lo hayan elegido. Acá viene mi gran dilema. En la demostración del minijuego, el color que desapareció fue el amarillo. Entonces no sabía si elegir el amarillo que ya había salido o agarrar otro color. Con algo de miedo y dudas, me decidí por mi color. O sea, el verde. Ya que había una posibilidad de que volviera a salir el mismo color de la demostración. Pero bueno, crucemos los dedos y recemos a que no toque verde. GG Builder, llegué bastante lejos para hacer mi primer evento. Me da un poco de rabia morir por aleatoriedad y no por habilidad, pero bueno. Luego de eso hubieron 3 minijuegos más. La papa caliente, dropper y un spliff. Dejando como ganador a un tal Entole. No sé muy bien cómo se pronuncia. ¡Ey! Aún no te vayas que te voy a dar mi opinión del evento y qué mejoraría. Suscríbete. El evento en sí me gustó mucho y lo recordaré como el primer evento que participé. Pero... Cambiaría algunas cosas. Bueno, dos cosas específicamente. En primer lugar, el minijuego de elegir un color y eliminarte a suerte. Sé que ese minijuego está hecho para balancear las cosas y que algún jugador experimentado muera y dejar a otros con más posibilidad. Pero también puede pasar lo contrario y matar a los noobs dejando puros pros. En su lugar haría un minijuego con 4 equipos de 25 cada uno, donde los puedas elegir y tuvieras que pintar la mayor parte del terreno con el color de tu equipo. Descalificando al equipo que tenga menos, haciendo dos rondas para eliminar el 50% de los jugadores. Así mantendríamos la selección de colores y aleatoriedad, con suerte de que te toque un buen equipo, agregándole ese toque de habilidad de hacerlo lo mejor posible para que tu equipo no pierda. Y en segundo lugar, y lo que cambiaría más todo el evento, es que no se descalificara a nadie y hubiera un sistema de puntuación. Así todos los jugadores pudieran jugar todos los minijuegos y se abriera la puerta a que algún jugador que le haya ido mal en X minijuego pueda remontar más adelante. Principalmente lo digo por las personas que les costó entrar y que murieron en el primer minijuego sin chance a poder disfrutar nada más del evento. Ahora sí, me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Puedes suscribirte dándole al botón con el logo de mi canal y al otro lado un video que según YouTube te encantará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!